Vamos a comer un poco Son la 1 y cuarto Bueno Estoy aquí en un pico, nada, hoy ando poco Tenía que haber ido aquel de enfrente Pero tenía que haber entrado por otra carretera Tengo un día Ahí pasturía, estoy aquí para una zona de pola de gordón Y bueno, está Al sol Pero bueno, está un poco frío, ¿eh? Vamos a comer algo porque En la montaña de Yepes es muy fácil que te entre la pájara, ¿eh? Claro que vamos Hoy toca hablar de las elecciones Estoy asustado De la elementa esa de Madrid La jefa de la corrupción La más lista Tiento los hombres de confianza en En la cárcel Y Tobía Se dedica a enguarrar Enguarrar La campaña electoral En Madrid O ella o nadie Bueno, para sacar el tema de esta A la jueza esa A Carmela Una mujer Al Podemos que luchó Desde neña Desde que tiene uso de razón Luchó por la democracia Y va de ahí Y va de ahí Y hay explicaciones Cuando ella defendió El franquismo Bueno, ni lo condenó Y va que no se quede Su marido Y cuando ella Tiene Al de ella Jardía de Lobista Adjudicando obres A empresas De la comodidad De Madrid Llevándose Un Un 10% No sabe nada Lo que No contesta No da explicaciones No declaró Sus bienes El marido Igual Y anda Anda dando clases Ella dice Y piensa Yo con tal Machacar Por aquí Por aquí Pues en Estas ciudades Son normales Pues votenme Claro Ya más que mentir El otro En un mitin El guarda Retificó Que nadie se acuerda Del paro Ya Que 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 Del rescate Que 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 nada Quieren Hacemos creer Que Nun Hubo Rescate Nos Somos Tontos Todo el dinero Para rescatar La banca Que Y eso Que Lo pagamos Todos Dijeron Que No Pagábamos Honduras Honduras Es Bien Por Botados Haganos los salarios Que Ya hay una miseria Lo que se gana Hoy Traballando Expensiones Que subieron Un engaño Perdimos En poder Adquisitivos Un 10% A ellos La crisis No le afectó Nada Nada más Que se dedicaron A robar Aquí Aquí todos Somos Cualquier fuerza Política Que aparezca Ya son Son Extraterrestres Vienen De otro Planeta Vienen Porque Si ellos No gobiernen Nadie Aquí está Capacitado Gobierno que lleva Cuatro años Gobernando Y todavía Tien que Todo lo que Haz mal Es que Cuando Zapatero Pero no están Están tú Gobernando Su normal Iban Cuatro años Pero que Dices Aquí tú Lo de Zapatero Si Zapatero Para mí Fue el mejor No sé cuántos Millones Que había Una de Acá Los que Tenían Escondido Es Esperanza Aguirre La Comodidad Valenciana Lo mío Que sean Los más Votados Es que Increíble Pero Al cierto Ya Tienen Que Tienen Que Marchar Y Ya Y No Volver Más Nunca Más Nunca Más Pero Pero Pártame Que Pártame Que pactasen Con ellos Así Terminen Desapaiciendo No Tampoco No No Ahora soy un pedico de Pedro Sánchez, que no, no, ellos sacan, tienen que sacar ellos ahí, ladrones, corruptos, que desvalijaste todas las instituciones, como al Pablo Iglesias, a los que yo voy a votar. El vídeo va a salir tarde, pero bueno. Hay aquí una mina, nunca había yo de ella, para allá del monte. Terminaron la minería, terminaron con todo. Y lo que había rentable, privatizaronlo a los amigos. Así, venga, después voy yo para allá, de gerente, de tal, por la puerta giratoria. Y además que se jodan. ¡Facistas! Al otro magallo ahí, a los campos de concentración desde cuando los españoles. ¡Qué chapaya! ¿A qué vas allí tú? Si tú no dejáis sacar a los muertos que tenemos aquí del régimen franquista, zoquete. ¿A qué vas allí? Hacer el papel. Normal. Están por aquí enterrados desde el cronete y no. ¡Qué buen perdón! Y va, a los campos de concentración allí, cuando había, cuando ni les dieron una medalla a cuatro vivos que hay. Ni un homenaje ni nada. Yo voy a pegar esto porque después no me lo baja el... ...